Tras el anuncio meses atrás por parte del ministro de transportes Rodolfo Méndez Mata de cerrar las plantas asfálticas, el futuro de la que se encuentra en Paso Real en Buenos Aires de Punta Arenas y que hasta el día de hoy sigue sin estrenarse, continúen veremos. Dentro de las últimas reuniones con personeros del MOP y los representantes de las municipalidades del sur, aparecieron opciones para que la obra se pueda aprovechar. Una de las últimas es que el ministerio la opere y que venda el material a los municipios, pero con un amplio tiempo de pago. Se está pensando que se iba manejada realmente por el MOP y que las municipalidades le compremos el asfalto a la planta, pero con un plazo largo a pagarla. Y ayer también salió la propuesta. La idea sería que en cinco años la zona sur del país supere el problema de calles y carreteras con la opción de asfaltado. Quiero instar para que esa planta produzca el asfalto que necesitamos para que en los próximos cinco años ojalá podamos asfaltar al máximo caminos en todos los cantones de la región. Un aspecto en favor de la planta es que hasta el momento es la única que deja un mínimo de pérdidas, pues sigue sin operar, aunque fue inaugurada en 2017 con bombos y platillos por el entonces presidente Luis Guillermo Solís. Si nos dan un plazo largo a pagar ese asfalto, entonces va a haber esa posibilidad y esas son las partes, la negociación que queremos hacer con el señor ministro, a ver si por ahí nos aprueban eso. Sin embargo, ustedes han oído que había interés o hay interés de parte del MOP en clausurar esas plantas y venderlas si es posible. Sin embargo, ya el ministro se manifestó en estos días que esa planta pues no ha dejado pérdidas porque no ha funcionado. El futuro de la planta asfáltica en Paso Real de Buenos Aires de Punta Arenas, aquí en la zona sur, sigue sin definirse, pero con varias opciones latentes.